Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien, princesas y príncipes, hijos del creador como yo. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ambientizar este lugar. Aquí está mi gato. ¿Se los muestro? No, no se los voy a mostrar. Estoy entrando por la ventana. Me va a tirar. Chibi, para acá. Pásate para acá, mamá. Te voy a mostrar. No, ya se fue. Disculpen con esta bienvenida. Y como aquí está la ventana, está el foco de luz. Tengo que grabarles ahí. Acabo de cerrar esta biblia y yo les tenía una cita ahorita. Ya la encontré, ya la encontré. Aquí está. Vamos a leer, pero antes voy a decir, como ya ven el título está un poco... Un poco esplenoroso, mamá. El tema del que les quiero hablar es el carácter. ¿Quién no se ha enojado tantas veces con su mejor amigo, con su familia, con su hermana civiliza? No sé. Un montón de veces. A mí me ha pasado. En lo personal les voy a decir una cosa. Es una de las cosas con las que más he batallado mi carácter. ¿Por qué? Porque yo creo que se va moriendo poco a poco, ¿no? Pero pues, en fin, estamos para hablar de eso y para darles unos pequeños consejos. ¿Cómo es que yo le hice para tener este tipo de carácter? Primero les voy a contar una pequeña... ¿Cómo se llama? Storytime. Un tiempo de historia, un poquito. Primero que nada, yo cuando... Antes de estar en el camino de Dios, siempre estaba enojada, como margada, teniendo mal carácter, debido a mis problemas que yo tenía emocionales en ese momento, como joven. Y resulta que un día una amiga me platican sobre Dios, sobre Dios subida por mí, sobre todo este tema. En cambio de otras personas, yo acepté porque yo realmente necesitaba ayuda. Necesitaba, no sé, como que un cambio diferente. Yo les digo la neta, yo no soy perfecta, pero hago lo posible por encajar con las personas. No en la sociedad, porque en la sociedad tú nunca vas a encajar, ¿no? Y pues resulta que yo estaba, pues, un poco molesta con la vida, porque yo decía, ¿por qué a mí no me tocó esta vida? ¿Por qué yo siempre tengo que hacer esto? ¿Por qué a mí me mandan nada más a mí? O en cuestiones infantiles, así con mi familia, con mis hermanos, con todo, todo, todo esto. Entonces la chamba un día me dijo, oye, ¿sabes qué es? Tú tienes que actuar así, porque tú ya estás conociendo. Mira, yo sé que es difícil, pero yo te voy a ayudar y que no sé qué. Entonces yo veía a ella una persona diferente. Y yo quería ser como ella porque yo decía en ese aspecto, o sea, no como ella, pero quería imitar el carácter que ella tenía del Señor Jesús. O sea, el Señor Jesús me imagino yo que fue, o sea, con actitud, pero también fue amable, fue generoso, todo lo que dicen los otros del Espíritu Santo, que hay que tener amabilidad, bondad, tempranza, etcétera, etcétera. Y entonces por eso yo dije, yo quiero que mire un poquito y todavía batalla bastante, no tiene idea, como no tiene idea. Y eso es lo que en estos días sigo batallando, pero menos, porque ahora me acuerdo de esa persona que yo la vi a por mí y que dijo, ¿sabes qué? Yo doy la vida por ti, yo voy a hacer todo por ti. Entonces yo he aprendido poco a poco a ser amable con las personas. Hay personas que realmente yo no aguanto y digo, ¿sabes qué? Líbrame de esas personas. No, 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 no es cierto, no se queden chistes y chistes. No, lo que yo digo es, ¿sabes qué? A lo mejor esta persona está pasando por una situación igual a la que yo pasé y yo no quiero que yo sea el pie de tu piso para esa persona. Entonces esto es rápido y conciso. Yo les recomiendo que lean esta palabra porque a mí me sirve y me sigue sirviendo. En la palabra de Salmos, 37, 8. Ah, no sé si han visto esas nuevas gafas que me compró mi esposo porque yo ya no veía bien, tengo mi opinión, los dos ojos. Y la verdad es que estaba teniendo para leer. Ahorita tengo el flashazo aquí, pero leo mejor, gracias a Dios. Si me lo pego es por el flash porque sí siento muy así. Pero bueno, dice, déjala ira y deséchale, no, no te exites en manera alguna a hacerlo malo porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, en la tierra, esto me animó a mí bastante porque yo dije, ok, ¿sabes qué? No puedes estar siendo una persona que hace esto, pero que no practica esto, es la amabilidad. Entonces yo me acordaba que los que esperan en Jehová, los que no se enojan tanto, los que no tienen tanta vida, son los que van a tener recompensa. Entonces yo siempre me acuerdo de Dios que dijo, ¿sabes qué? Voy a desechar todo eso malo, me pongo a orar y ya se me olvida y me viene rápido ese carácter que Dios quiere en mi vida. Entonces yo se los recomiendo que lean esta palabra. Y hay muchas, muchas ideas más. Una de las cosas que yo siempre me acuerdo es que lo que yo haga en la tierra o en donde ustedes quieran, siempre, siempre todo se regresa. Entonces si yo me porto mal con una persona, por mi mal carácter, no me acuerdo de que es una persona como yo que también tiene problemas, que lo mejor no está saludando bien. Y yo a esa persona, por lo regular, siempre lo que hago es decirle, ay, no, luego platico contigo. Todo se regresa. O sea, cuando yo quiera platicar con esa persona, o esa persona a lo mejor no tiene tiempo después para mí. Pero si yo pido un consejo, o yo doy consejos, o tal vez me platiquen, o me hablen bien. Depende la persona que sea la intención que obviamente tiene con ustedes, recuerden, que tienen que ser muy vivos en ese aspecto. Porque si la persona te quiere agregar, lo mejor es orar por esa persona y dejarlo en, ¿sabes qué? Luego hablamos porque tú no le vas a decir exactamente, no me gusta tu carácter, o vienes en mal plano. Luego hablamos, ¿no? Cuando estés más tranquilo. O sea, tenemos que aprender a vivir con ese tipo de personas. Que hay personas que no les caemos bien por el hecho de ser cristianos, no les caemos bien a decorar y llorar por esa persona. No hay que hablar mal de las personas porque no sirve de nada en ningún aspecto. Y ese es mi consejo, espero que les haya gustado. Y fue súper corto, yo creo que entre más, más me apure yo en dar la palabra, como que soy más concisa. Porque si no luego me hago bolas, ya saben cómo soy un poco de decidió, o sea, de que decida este y el otro y luego cambié el tema. Pero lo hago con la más seriedad posible porque en realidad yo soy un poquito nerviosa. Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado. Y nos vemos en otro video. Suscríbanse también al otro canal. Nos vemos. Dios los bendiga. Adiós.